Sí, sí, la verdad que le quiero agradecer acá a Tito Tion, que me pesca. Es la primera vez que vino, ha venido muchas veces, pero ahora como presentante, la primera vez. Y bueno, nosotros le agradecemos al señor Senador, porque esto fue una cuestión de él que está acá, a Germán. Bueno, a Tito Tion también, que le vamos a dar un proyecto. Ellos se encontraron con otra cosa acá, que estamos organizados. Para ellos es algo contento. Yo estoy muy contento, los muchachos también están acá, que ellos se preocupen, se van a preocupar más para el pescador, que sepa que hay un sindicato y alguien que lo representa. Y acá no queremos que lo dé nada, nosotros queremos trabajar, queremos soluciones. Y le digo al señor Intendente, le aprovecho, que estamos esperando las tierras, seis meses me prometió, y queremos que cumpla con la palabra, que se lo dijo, que estamos necesitando esas tierras, porque es importante para nosotros, para empezar a trabajar. Si no nos da las tierras, no vamos a empezar a trabajar. La provincia no puede bajar nada porque no estamos a la misma. Y también le quiero decir al ente portuario, al señor Senador, que lo estamos recibiendo en la Cámara Fiorífica, muy importante para nosotros. Esa es grande, va a ser un beneficio para los muchachos también. Así que le agradecemos acá, aparte del sindicato, a Tiom. Así que, bueno, importante el logro en lo que estarían llegando también, y bueno, el pedido también a las autoridades municipales. Sí, sí, porque es muy importante eso de las tierras, muy importante, ¿no? Me gustaría que llame al sindicato a la organización que tenemos, y que se comprometa, y que nos dé una fecha, para ver cuándo podemos adquirir esas tierras, ¿no? Bien, Roberto, bueno, aquí, en el día de hoy, presente en el sindicato de trabajadores del río de Villa Constitución. Bueno, para mí una alegría, porque inclusive yo en el sistema de pesca provincial he faltado en estos dos años que he estado en Vialidad Provincial. Para hacer un poquito de memoria, en el ministerio anterior, siendo ministro Carlos Facendini, nuestro vicegobernador, yo estuve en la Secretaría de Pesca. Dejé por dos años y vuelvo a retomar de vuelta. Y la verdad que para mí es una gran sorpresa, porque las veces que venía yo a Villa Constitución, no había un grupo de pescadores realmente organizados, realmente convocados por, en este caso por una cooperativa, por José y sus colaboradores que están aquí junto con la Comendoló. Y a eso a nosotros nos facilita muchísimas cosas, para establecer políticas fundamentalmente de la pesca. Y fundamentalmente que sea una política que vaya dirigida a los más vulnerables del sistema, que son los pescadores. O sea que para nosotros no encontrar en la costa pescadores organizados es un problema, porque tenemos que abordar todos los casos muy individualmente. Acá resumimos, José estaba comentando recién, que están nucleando más de 300 pescadores, una cifra enorme, grande, importante, donde se merece, por supuesto, la atención y la ayuda, la dedicación de parte de la provincia hacia ello. Justamente para trabajar juntos, por otro, nada más que por eso. Y hay muchas cosas para hacerlo. Desde la organización hay muchísimas cosas para trabajar. Así que en esta vuelta de venir acá a Villa Constitución, lo hago ya con un plus, con un entusiasmo aparte de lo que yo antes venía, que comentaba yo que venía siempre para más problemas que para otra cosa. Hoy vengo citado por ello, para mostrarles lo organizado que están, sorprendido, bien, muy ordenado, en muy poco tiempo han logrado muchísimas cosas. Bueno, ahora queda por hacer ejecutarla, ¿no? Ahora. ¿Ya se están barajando algunos proyectos, algunas iniciativas a llevar a cabo? Sí, sí, ya ellos presentaron varios proyectos. Los proyectos tampoco son tan sencillos para ir ejecutándolos, pero de a poco cumpliendo algunas metas, algunos propósitos, algunas prioridades, porque todos los proyectos tienen prioridades. Así que empezaremos por lo más simple, por lo más rápido, pero que sea la base de un gran proyecto. Y el gran proyecto es que la pesca sea algo sustentable, tanto para los pescadores como para el frigorífico. Lo que uno piensa por ahí que, sobre todo en el caso de los pescadores, sobre todo en el caso de los pescadores, piensa que el negocio de la pesca siempre puede llegar a ser para una de las partes. Yo recuerdo, recién lo decía, yo hace dos años que faltaba en el sistema, y me encuentro casi con los mismos precios que cobran los pescadores de dos años, tres años atrás, con todo lo que ha aumentado. Esas cosas, a la corta, a la larga, hace que el sistema no dure. Alguien, en algún momento, o la parte industrial, la parte frigorífico, lo entiende de una forma que tiene que preservar, no solamente los pescadores, que son los trabajadores, sino también los recursos. Porque a menor precio para el que hace la extracción del río, necesita siempre y cada vez sacar más. Entonces, a un menor precio exprimimos o presionamos cada vez más a la pesca. Y en realidad tendríamos que trabajar sobre una sustentabilidad, no solamente económica, social, sino también de los propios recursos. Y un recurso que inclusive está compartido mucho con Entre Ríos, donde no sabemos o no podemos influir sobre la política entrerriana, así por la política nuestra. Pero bueno, yo creo que ha sido un encuentro para mí muy interesante. Me llevo muchos compromisos, por supuesto. Esperemos que la provincia pueda cumplir con ello, que en lo mínimo, por lo menos, lo podamos acompañar para que se hagan fuerte. Bien, esta reunión formal, bueno, un paso más también hacia la consolidación del sindicato de pescadores. Sí, sí, la verdad que, como te dije recién, muy contento de que esté acá. Muy contento con nosotros también. Así, los muchachos también, hoy quieren venir muchos pescadores, pero están trabajando. Así que, muy contento y le agradecemos a parte del sindicato y a la cooperativa de Untión y a su gente, ¿no?, por esta movilidad de venir acá a encontrarla con nosotros. Por último, ¿cómo continuarán las actividades, Ramírez? Y ahora, nosotros estamos esperando la semana que viene, tengo una reunión de vuelta con el reino de portuario, el senador, para ya definir el tema de las cámaras. Y es importante, le digo al señor Intendente, también le paso a repetir, el tema de las tierras, que sea un comodato que lo firme para poder presentarla a ellos de provincia y mandarle para que puedan bajar cosas para nosotros. Si no, es imposible que estamos en lo mismo. Claro, yo quería agradecerle, en nombre de todos los pescadores, como Secretario de Prensa y Discusión, que ha venido a una casa donde está la humildad, donde está la gente trabajadora, que simplemente la sencillez ya representa todo, pero sí hay un gremio con representatividad, hay un gremio con responsabilidad, hay una cooperativa que va a crecer, está creciendo, hemos tirado recién la semillita, pero esto va a crecer, pero todo lo que se haga de aquí en más, yo creo que va a ser gracias a ustedes que han venido a Villa Constitución y que todo esto sea para bien, y que el pescador deje de ser ese pescador que siempre lo tuvieron en cuenta, que va a ser el señor pescador. Siempre y cuando haya alguien, como un gremio, como una cooperativa, donde estamos nosotros parados juntos con los pescadores, esto va a ser otra cosa, va a ser mejor y esperemos que sea para bien. Gracias.